Ustedes saben que el 7 de diciembre, el miércoles próximo, se iba a hacer un acto en el microestadio de Ferro, convocado para dar pie a una organización inicialmente motorizada por 17 grupos políticos. Acá tenemos un comunicado que nos llegó hablando de la suspensión del acto por ahora, así que, con la idea Bernetti se lo va a leer. Bueno, yo recibí este comunicado, mandé un mail a Ricardo Foster, que me confirmó que efectivamente se había suspendido, así que lo recibí anónimamente. Dice así, la reunión de la primera convocatoria federal kirchnerista se realizará junto al Congreso programático y un gran acto militante. Se posterga para marcarse el encuentro nacional del kirchnerismo. A raíz de la desbordante cantidad de referentes de todo el país, inscriptos e inscriptas, para participar, que ya duplicaba la capacidad del lugar, se decidió la suspensión hasta marzo de la primera convocatoria federal kirchnerista CFK, que se iba a realizar el próximo miércoles 7 de diciembre en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los organizadores habrían previsto para la próxima semana un primer encuentro nacional de 2.000 referentes con Cristina Fernández de Kirchner, que continuaría en la primera quincena de marzo por un concreso programático y un acto limitante. Debido a las enormes expectativas generadas y el creciente número de inscriptos e inscriptas, se decidió unificar la reunión de dirigentes con las actividades previstas para marzo de 2017. Ahora viene un encomillado, ¿no? El formato que estimamos fue totalmente desbordado por la voluntad de ser parte, porque el kirchnerismo está más vivo que nunca, y son miles y miles los dirigentes y muchísimos más los y las militantes que quieren estar junto a Cristina en esta primera convocatoria federal kirchnerista. Es imposible contener toda esa fabulosa expectativa y sería contradictorio con el espíritu de la reunión que alguien que quiera participar, no de hacerlo, fin de las comillas, explicar a los organizadores quienes subrayaron que, comillas, el lugar estaba preparado para una reunión con Cristina de hasta 1.895 personas, entre quienes habría referentes de distritos de todo el país, de giradores nacionales y provinciales, diputados y diputadas del Parla Sur, intendentes, consejales, consejeros escolares y dirigentes políticos, sociales y sindicales del mundo artístico y cultural. El kirchnerismo se moviliza, acompaña a su jefa, se organiza en todos los barrios y ciudades del país y está acostumbrado a poner el cuerpo siempre. Por eso, la creciente expectativa y voluntad de participar nos obliga a suspender la actividad del miércoles 7, al mismo tiempo que nos alienta a trabajar con más intensidad para el Congreso programático y el acto que realizaremos en marzo. Nos llena de orgullo que este proyecto popular de Cristina despierte en semejante entusiasmo y ganas de ser protagonistas, comillas, sostuvieron los integrantes de las 20 organizaciones y sectores nucleados en semejante. Lo que ha recibido no tiene una firma, pero, evidentemente, es una interpretación de una declaración que tiene, digamos, en este caso, el aval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!